Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Regresamos, después de este corte, ¿qué creen? En este corte hemos estado degustando unas delicias que nos trajo el chef Benjamin Chalupinski. Él radica en México, es un hombre de vodka puro, de Polonia, que prepara unas cosas exquisitas, manjares. Mire, de repente se encuentra uno con un pedacito de piña y dice, bueno, ¿y qué tiene la piña? Tiene el toque de Benjamin, tiene el toque del chef, del gourmet. Este trocito de piña lo lleva uno a la boca y parece que se deshace y en un deleite riquísimo. Excepcional. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy, después de haber ido a visitar a la reina de Inglaterra. Estuviste hace 15 días allá, ¿no? Sí, claro que sí. Sí le diste mis saludos como quedamos. Sí, la segunda de tu parte, dice que es segunda Eduardo. Sí, sí, ¿y qué te dijo? Pues dijo, ¿y te llevaste los choricitos? Claro que sí, y los tacos. Y se los preparaste bien. Sí, claro. Él te dijo que... mucho gusto, bueno. Pues sí, estaba muy picante. Bueno, pues ahí está, mire, Benjamin, el día de hoy nos está acompañando porque en un rato más se va a ir a la feria esta de las culturas amigas. Platícanos un poco, Benjamin, ¿qué representa? ¿Qué es, primero, la feria de las culturas amigas y qué representa? Mira, la feria de las culturas amigas ya está aquí de varios años en México y pues es un evento cultural donde todos los países aquí invitan a los países de presentar su cocina, su cultura, etc. Este año pues me tocó estar aquí en el stand de Polonia promocionando la cocina polaca y pues tenemos varias cosas, varios platillos, los invito mucho a que vengan a visitar el stand de Polonia, el stand número 75. Ahí estaremos con los platillos tradicionales, típicos. A ver, tú ya estás invitando a que vayan al stand, pero no nos has contado por qué motivo, causa o razón están ahí. Las feria de las culturas amigas ya, como nos platicabas, ya lleva, ¿qué? Más de 10 años, ¿no? Se me hace que son 8 años. 8 años, una cosa así. ¿Dónde se está llevando a cabo? Eso está en el Zócalo Capitalino. ¿Es todo esto que implementaron para este fin de semana? Que montaron, pero ¿quién puso toda esa lana, eh? Pues espero que el gobierno del PPF. Porque si no, vas a llegar y te pasan la cuenta y si no, te ponen una araña. Si me van a pasar a ti, pues después te vas a pagar con los impuestos. O con tus votos. Con los votos. Fíjense que allá en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta plaza de la Constitución, donde está la bandera monumental, prácticamente en frente de la Catedral de la Ciudad de México, a un costado del Palacio Nacional y entre el edificio de los Mercaderes, donde está la Plaza de la Constitución, el Zócalo, conocido como el Zócalo de la Ciudad de México, levantaron una estructura que está hermosa, ¿eh? Como para que ustedes puedan disfrutar las diferentes expresiones que hay sobre el arte culinario. Al maestro Chalupinsky. Bueno, eres doctor realmente, ¿verdad? Sí. No en medicina, sino en esta... En lingüística. En lingüística. Bueno, lo bueno es que es doctor en lingüística porque sabe apreciar con el gusto de la lengua, ¿no? Diferentes lenguas. ¿Sí? Sí, claro que sí. Y a mí que te conocen, Chalupinsky. Pues sí, a mí los dos. Oye, ¿qué has preparado para el día de hoy? ¿Con qué vas a deleitar a las personas que lleguen al stand de Polonia? Las muestra gastronómica. Mira, tenemos este, un platillo tradicional polaco que se llama Bigos, que está hecho de col y varias carnes. Y después tenemos este, alubias estilo polaco que parece mucho a los frijoles charros. Tienen más o menos los mismos ingredientes. Y principalmente esos dos platillos nos vamos a servir nosotros. Pero también va a estar otro compañero mío de Polonia que... A mí se me hace. Sí, que va a tener otra oferta también. Ya te voy a interrumpir, pero a mí se me hace que agarrase los frijoles charros y nada más le cambiaste de nombre. Alubias polacas, ¿no? No, se llama, pues, este, se llama, de hecho, es una historia muy larga. Claro, el nombre en polaco dice fasolka pobertońsko, que significa alubias al estilo de la Bretaña. Que las alubias a final de cuentas son frijoles, entonces haga de cuenta que le cambiamos alubia por frijol. Este nombre no tiene nada que ver con el origen de este plato porque es típico polaco. Así lo tiene nombre. A veces tienes, por ejemplo, en Chedas Suizas, y pues no tiene nada que ver con México, ¿sí? A ver, perdón, con la Suiza, sí, con la Suiza. La alubia es el frijol, como el frijol mexicano, el frijol negro, el frijol blanco mexicano, pero es más pequeño. Depende, hay también alubias que son más grandes. ¿Las alubias grandotas? Ándale, Padme. Mira, hay alubias grandotas. A mí que me encanta la comida vegetariana y que a mí sí me ha cocinado Benjamin. ¿Eh? Ya, es que yo tengo el gusto de... ¿En lo oscurito? Yo tengo... ¿En lo particular? Bueno, no sé si lo haga en lo oscurito, ¿no? Pues él es el chef y él es el que sabe cocinar, pero yo realmente nada más lo degusto. Y te puedo decir que es uno de los mejores chefs que he conocido porque tiene un sazón delicioso. Y que he degustado, ¿no? Porque finalmente degustan el alimento. Ah, ya degustaste. Claro. Mira. Oye, Benjamin, entonces plática nosotros un poquito. Mi amor, ahora ya quieres degustar tú. Yo, 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 yo nada más te quiero que nos platico un poquito. Unos hijos ponchados que me ha hecho con los aves. Con eso que tiene especialidad en la materia de... ¿Qué? ¿Me dijiste? ¿Lingüística? Sí. Sí, se trata algo de la lengua, ¿no? Especialista en temas de la lengua. Idioma, perdón. Ah, idioma. Perdón. Estás hablando de lengua. Oye, Benjamin, ¿qué es lo que van a presentar ahí? ¿Qué vas a ofrecerle? A las personas que nos estén escuchando y que terminando el programa agarren sus cosas, se vayan corriendo al Zócalo o en el metro o en camión. Con esto de la contingencia ambiental, ya ve que está gratis el sistema de transporte público del gobierno del Distrito Federal. Bueno, pues hasta gratis nos sale llegar, ¿no? ¿Qué vas a ofrecer? Mira, ahí, como te dije, tenemos la comida tradicional polaca, pero aparte de eso, la Embajada de Polonia tiene varios eventos que van a ser en varios lugares. Aquí, mi amigo, mi socio, Sergio Colón, va a presentar estas fechas. Sergio, fechas, nombres, lugares. Buenos días, los invitamos a participar en las actividades organizadas por la Embajada de Polonia en México. Este sábado, a las 3 de la tarde, existe un taller de poesía para niños y armado de juguetes con una empresa polaca. La ubicación es el Museo Nacional de las Culturas, calle de Moneda número 13, Centro Histórico. El domingo 22 de mayo, de 14 a 15 horas, tendremos el concierto del Grupo Internacional de Signief Paleta, con el título Música Gitana. La ubicación, la Plaza de la Constitución, será en el escenario principal. El siguiente evento es el miércoles 25 de mayo, a las 4, donde tendremos la conferencia sobre gastronomía polaca y degustación con el chef, Benjamin Chowpinski. La ubicación del evento es la Casa de la Primera Imprenta de América. La dirección es Licenciado Primo Verdad, número 10, Centro Histórico. El miércoles 1 de junio, a las 4, tenemos otra conferencia sobre gastronomía y una degustación con el chef polaco, Benjamin Chowpinski, en la primera imprenta... Y es en donde lo conocen, ¿eh? ¿Quién conoce a Benjamin? En Polonia. En Polonia. Y aquí en México hay muchísima gente que ya habla bien de ti, ¿eh? ¡No! Inclusive, voy a hacer un paréntesis, el otro día leí un artículo que escribiste, no recuerdo en qué medio. Eso fue en la revista Siempre. Sí, en la revista Siempre escribí sobre el nuevo alcalde de Londres, que de hecho va a ser el primer musulman que va a ser el alcalde de una ciudad. Fíjate que yo cuando vi el nombre Benjamin Chowpinski, dije, el periódico El Punto Crítico, y no, fíjense, lo mandó ahí con la competencia. Bueno, va a hablar contigo, pues no me evitas. Adelante, la siguiente conferencia del chef tiene la misma ubicación, es la Casa de la Emprenta de América, en Licenciado Primo de Verdad Número 10, Centro Histórico. Y el último evento con el que cierra la Embajada de Polonia sus actividades culturales, es el sábado 4 de junio, a las 16 horas, es un seminario sobre Polonia como destino turístico, impartido por el consejero de Asuntos Económicos, Migos Schwab, la Wawenz. Y la ubicación es, será en el antiguo colegio de San Ildefonso, y está ubicado en justo Sierra Número 16, en el Centro Histórico. Justo en el Centro Histórico, ¿para qué le hacemos? Va usted y de una vez se lleva sus agüitas, no lleve de comer, porque realmente se la va a pasar a usted muy a gusto. Bueno, Sergio Coronel, tú eres socio de Buonísimo. Así es. ¿Y qué tanto te cuesta el sostener a Chalupinsky? ¿Por qué? ¿Es negocio? Por supuesto que es negocio, y la diferencia, o el valor agregado de nuestra empresa es el chef, su receta, sus conocimientos, la experiencia. Su persona, ¿no? Su personalidad, es un tipo carismático, es un tipo que donde quiera que va tiene un espacio, por su talento, por su calidad humana, entonces esto abre puertas. Entonces hemos llegado a muchos sitios a través de su talento y a través de su trabajo con la cocina. Muchos seguidores y sobre todo seguidoras, ¿no? Así es, tiene ya su club de fans. Es casado, pero bueno, eso no... Bueno, di, di, casado con la Z. Es casado con la Z. Oye, oye, Benjamin, pero ¿qué dicen? Que el casado no quiere decir que esté cortado, ¿no? Pues mira, de hecho, pues antes se decía en español, es que soy casado, ¿sí? Ahora puedes decir estoy casado, ¿sí? Porque es, cambia, ¿sí? Uno y dos. Sí, es que antes la diferencia entre verbo estar y ser, era que ser era fijo y estar era valiable, relativo. Y les voy a decir, la diferencia está en el querer y en el hacer, ¿no? Afortunadamente Benjamin está casado, pero eso no quiere decir que no pueda preparar exquisiteces para sus fans. ¿De qué hora, qué hora vas a estar en la Plaza de la Constitución? ¿Hasta qué hora van a estar para que las personas se preparen y les caigan con todo, eh? Pues ahí vamos a estar desde las once hasta las ocho. Desde el veintiuno de mayo, o sea, el día de hoy, hasta el cinco de junio. ¿Hasta el cinco de junio? O sea, el día de las elecciones. ¿Les vas a dar despensa a los que lleguen a votar o no? Pues a ver, a ver cuántos llegan. Van a hacer despensas amarillas, azules, cafés. ¿Por quién van a votar? Pues a lo mejor por la morenita, ¿no? Defende, pues sí. ¿La morenita, la virgen de Guadalupe? Sí, ¿no? O a lo mejor está el cielo muy azul. Mira, yo como extranjero no puedo opinar sobre los temas políticos. No, pero sí puedes opinar de colores, ¿no? A lo mejor un chilito picante y salen ustedes rojos, rojos, ¿no? Pues sí, siempre rojo. ¿Pero no vas a llevar despensas entonces? Pues depende cuántos van a llegar, ¿eh? Pues ahí está, Benjamin Chalupinsky. Chef, mire, un hombre realmente con mucha agilidad mental y que además esto le permite tener una creatividad. Eres zurdo, ¿verdad? No. No, eres diestro, pero usas mucho la zurda. Dice. No, no. Bueno, la agilidad mental le permite precisamente eso, crear cosas nuevas. Vaya usted, en este momento vamos a estar subiendo video y vamos a estar subiendo fotografías de las exquisiteces que nos trajo el día de hoy, Benjamin, para que disfrutáramos, sobre todo las pudiéramos compartir con ustedes. Benjamin, te agradezco muchísimo realmente el que nos hayas acompañado en este espacio. Gracias, muchas gracias y los invito a que vengan a visitar el stand de Polonia. Sergio Coronel. El gusto es nuestro visitarlos aquí. Ya tienen ustedes que hacer terminando este programa. Ya saben, se salen, se van al centro histórico, en camión, en metro, en bicicleta, a pie, como quiera, pero disfrute esta exquisitez de la Feria de las Culturas... ...americanas, ¿no? ¿O qué? Amigas. Amigas. Americanas. Bueno, vamos a un corte y regresamos.